Fondo, 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 fondo No manches papá perro, vamos a bailar, venga Papá perro, tócate una de esas que raspan bonito Que raspe, que raspe y que gire, que gire Que gire, que gire, que gire, que gire Dale, dale guacharaca, dale guacharaca Sabroso, dale, dale Salón Vamos, hermanito, llega Dale, dale Vamos a bailar Vamos, hermanito, vamos, hermanito Vamos, hermanito Vamos, hermanito Vamos bailando, vamos casando De casa salimos Al baile nos reportamos Matita 16, afuera Vaya ir el hierba El chico, el choco, el chico de boditas también Otras maldita 16, más para atrás La macorra ya Que fue con el caricia Adel de Saganato Otros niños de cristal Ándale Bonito, inalcanzable, 7-7 Club, se sintió su amor, esa maricela, los huyos de cristal, para el ojo chino, tu sacabra, la hermosa Gini, ata de Claudia, de Tomasita, pega, cabón, una que raspa, papá perro, Niños de cristal, presente, andale, siempre y para siempre, puro zapachito, la bella, dale, vamos a bailar, sale, ahora, dale abarito, sa, sa, pega, súbele, Somos tribos, y vecinos, Niños de leyenda, así nos pusimos, Coquila, Coquieco, Guti, Sosa, Clave, Chandra, Paco Ruego, Chico Mago, ándale, Niños de leyenda, sigo, 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 ahora, Verde y blanco, los colores de mi bandera, Niños sin amor, risando aquí donde quieras, Para Bicholayu y el Chayón, Chalvo, Cumi, Loma, Salinas, Miri, Mora, Para Normi, San Pedir, para Chico, Charri, Chocke, Los Niños sin amor, Sama Chico, En, en, dale, pega, dale manito, sa, sa, pega, dale manito, Mami perro, los guerreros del italiano, puro guerrero, puro guerrero, puro guerrero, de lindando papá, pega, maldita dieciséis, con besos. Dale manito, dale manito. Dale manito, dale manito. Una que raspa, papá. ¡Rosco! Dale pescueceo, puro pescueceo, ahora el pescueceo, sa, sa, pega, puro cuello, puro cuello. ¡Sale, bolita! ¡Sale, bolita! ¡Sale! Esquina, esquina, de lado a lado. La onda loca ha llegado. Niños sin amor. Cheli, Nico. Para amigo Chilo Ray. Para Chicha, Nenuco y el Chayón. Chalo, Cumi. Leva bien en la narco. Para Saúl siempre con la perro banda. ¡Sale, leva! ¡Sale, leva! ¡Sale, leva! ¡Fäng! ¡Fią, lev gözcue! Uf, 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 uf... Uf, uf, uf...